Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 4, sesión mañana de los test de pretemporada 2019 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, Toro Rosso nuevamente ha sido el líder, esta vez con el joven tailandés Alexander Albon. Y bueno, como sabemos, el equipo con sede en Fansa ha encabezado otra vez la tabla de tiempos en una sesión matinal donde Mercedes también empezó a mostrarse. Y bueno, como yo ya le dije, Alex Albon siguió la misma estrategia de ayer que su compañero equipo, el ruso Daniel Viat, durante la mañana del miércoles. Y bueno, su registro fue de 1.17.837 y bueno, por otra parte, ahora vamos a ver los resultados de cómo han quedado la tabla de tiempos. Y bueno, el primer lugar fue para Alexander Albon, el tercero para Daniel Richardo de Renault, el tercero para Charles Leclerc de Ferrari, el quinto para Antonio Giovinazzi de Sauber, el sexto para Romain Groscian de Haas, Pierre Gasly de Red Bull Honda fue séptimo, octavo Lando Norris de McLaren, noveno Lance Troll de Racing Point y décimo fue el piloto de Williams Robert Kubica. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.